Que bien, el segmento más esperado, estamos ya en el foro, van a hablar del síndrome del nido vacío. Ursulita y nuestras invitadas. El nido vacío, mi querido compañero, efectivamente, hoy en nuestro foro Ellas queremos hablar sobre este tema. Esta etapa, yo decía, en la vida de toda familia, es parte del ciclo vital. Que los hijos crecen, que los hijos se hacen adultos, y muchos toman la decisión de irse de casa para ir a cumplir sus propias metas y sueños. Tenemos una notita, ustedes ya algo vieron de quienes nos acompañan hoy día, pero antes de presentarles a las invitadas especiales de este panel, quiero invitarlos a ver una notita para entrar ya en el tema. Veamos. El síndrome del nido vacío es un fenómeno en el que los padres experimentan sentimientos de tristeza y pérdida cuando el último hijo se va de casa. Aunque puedas animar activamente a tus hijos a ser independientes, la experiencia de dejarlos ir puede ser dolorosa. Puede ser difícil que tus hijos de repente no estén en casa para recibir tu cuidado. También puedes preocuparte por la seguridad de tus hijos y si serán capaces de cuidarse a sí mismos. Si se tiene un hijo único o nos identificamos mucho con nuestro rol de madre, es posible que te resulte muy difícil adaptarse a un nido vacío. Anteriormente un estudio indicaba que los padres que se enfrentaban al síndrome del nido vacío presentaban un sentido de pérdida profundo que podía hacerles vulnerables a la depresión, el alcoholismo, la crisis de identidad y los conflictos matrimoniales. Investigaciones recientes indican que un nido vacío puede reducir los conflictos familiares y laborales y puede ofrecerle a los padres muchos otros beneficios cuando el último hijo abandona el hogar. Los padres tienen una nueva oportunidad para reencontrarse uno con el otro, mejorar su calidad de matrimonio y revivar los intereses para los cuales antes no tenían tiempo. ¿Cuál es el impacto del síndrome del nido vacío? ¿Es posible enfrentar la ausencia de nuestros hijos? ¿Se puede evitar el nido vacío? Estas y otras interrogantes serán despejadas por ellas a continuación. Justo aquí con las chicas hablando de nuestros hijos y de este rol maravilloso de ser madres pero que también tiene etapas y esto genera que se muevan un poco las emociones. Quiero presentarles a las mujeres que son hoy parte de este panel. Sobre este lado a mi derecha tenemos a Rocío Serrano, mi querida amiga comunicadora. Pues ustedes la conocen. Ella si bien no está todavía en esta etapa, ya su hija más grande tiene 18. Mayor de la edad, acaba de cumplir. Está próxima a vivir esta etapa del nido vacío. Tenemos a Carol Lobando, psicóloga, psicoterapeuta, coach. Ella nos va a hablar acerca de qué es lo que pasa también en esta etapa desde nuestra mente, nuestras emociones y nuestras conductas. Tenemos a Miriam Murillo. Miriam, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Una actriz talentosísima y súper querida que su hija sí ya está en esta etapa. 19 años y como esto se ve reflejado en ese hogar ya nos contarás. Y tenemos a nuestra queridísima bombón, Mayra Montaño, que también tiene hijos grandes. Claro. Que también pues ya vive esta etapa y queremos saber qué es lo que pasa, puertas adentro de su casa y puertas adentro de su corazoncito cuando los hijos crecen. No sé quién quisiera abrir este panel, pero yo decía que es una etapa natural, pero que sin duda genera movilidad, Carol, en estas emociones. Sí, es una etapa bastante difícil, pero una vez tenemos hijos tenemos que pensar en que algún día se van. Es una situación más complicada cuando los papitos no han tenido una vida propia, es decir, se han dedicado exclusivamente a criar. Por eso es más común que se den mujeres. Cuando los hijos se van de la casa y la mamita queda sin una vida, donde no ha trabajado, donde solo se dedicaba a atender a sus hijos, pues ellos se van y sienten como que me quedé sin vida, me quedé con este vacío que realmente me está torturando. Muchas parejas se disuelven en esta etapa porque el sentido a lo mejor de la vida de la pareja era de la crianza. Y cuando los hijos se van, me quedo sin sentido de pareja. Así es, hay mucho conflicto, puede haber divorcios, incluso si no se trata adecuadamente pueden llegar a momentos de depresión. Entonces es importante identificar cuáles son estos síntomas que estoy teniendo tan fuertes para acudir a terapia lo más pronto posible, mucho mejor. Mayra, ¿cómo ha sido para ti, Bombón, que los hijos ya están grandes cuando ya empezaron a crecer, a cumplir metas, a salir de la casa y decir, mamá, me voy a cumplir mis objetivos? Bueno, definitivamente hay que reconocer y resaltar que la etapa de mujer, de madre, es maravillosa. Yo digo que si en la otra vida me ponen a elegir ser mujer o ser madre, yo elijo automáticamente ser madre. Todas las sensaciones, esas cosas hermosas que uno vive en su etapa de madre no se comparan con nadie. Pues en mi etapa yo tengo dos niñas, dos hijas, ya adultas obviamente, siempre les estoy bajando la edad porque si les subo la edad me pongo yo. Y hacen los cálculos, y hacen los cálculos, y sumo, y me dicen, pero que tú eres hermana con tu hija. No, 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 la verdad es que no, parece que me confundí, siempre me confundo, porque yo estoy bajando. Claro, entonces, es verdad, cuando los hijos se van uno se queda, como dice la canción, cuando el amigo se va, pero aquí es, cuando los hijos se van queda un espacio vacío. Y es que, yo, y que me disculpen las personas que tienen un solo hijo. Yo digo, ¿cómo se sentirán cuando se le va el uno y ya no tienen más que escoger? Es como la gallina tiene siete pollitos, pero ella busca los siete pollitos. Así es que le vaya uno, pero ella busca los siete pollitos. Yo tuve dos hijas, y mi dos hijas, la una, se casó. No quería que se casaran, no quería que se fueran, yo quería tener a mi hija. Que venga ayer, no. Tenerla, disfrutarla. Y sabe qué, yo le dije, sabe qué, usted no se me mueve de aquí. Aquí acomodamos la casa, le hacemos un cuarto más grandecito, y se queda mi hija en mi casa. Salí premiada, porque me le puse yo, aquí no se me mueve, la barriga es lo de menos, usted es mi hija. Y yo, ay, 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 le braví y la dejé. Y él que no, pero que suegra, pero que cuando la hija se casa, como los hijos se casan, casa quiere nada. Esta es su casa. Y aquí se queda mi hija, y me salí con la mía. Me salí con la mía, se quedó conmigo. Y la he disfrutado, la he gozado. Y yo, de ahí me parió, me salió premiada, pues. Un premio, me salió con nieta. Una abuelita. Estoy hecha. Sí, una abuelita. Qué leyes el tapa. Sí. Mayra decía que se tiran las mamás que tienen un solo hijo, ese es el caso de Miriam. Sí, la verdad. Ay, perdón, Miriam. Mi hija es única, pero, ¿sabes qué? Yo no siento eso del nido vacío, porque ella está por viajar a estudiar afuera. Y yo la incentivé para que ella vaya, porque como yo estudié afuera, soy independiente y yo quiero que mi hija sea independiente. Y también pensaba, como es hija única, digo, me pasa a mí algo y ella aferrada a mí no va a poder hacer nada. Entonces, es mejor que se vaya independizando mientras yo tenga las posibilidades de darle a ella un futuro mejor. Entonces... ¿Y qué dice ella? ¿Cuál es la posición de ella? Ella está fascinada y quiere irse. Entonces, como yo siempre he estado trabajando, desde que tengo su razón, ella se ha quedado siempre... Cuando era chiquita la cargaba conmigo, pero cuando ya estaba, ella ya agradece que se quedaba sola. O sea, que no siento que si se va, me vaya... O no sé, cuando ya toque el momento, me vaya a dar la razón. El momento de la despedida a lo mejor se ha quedado. Claro, pero por ahora no. Yo estoy contenta que ella se vaya, estoy feliz, ella también está feliz, mi esposa igual. Bueno, me voy con ella dos mesesitos a estar ahí, hasta que se adapte. Claro, y de ella me vengo, pero no siento ese síndrome del miedo vacío. Al contrario, yo le incentivo que ella se vaya y siendo hija única. Claro, Rocío, en tu caso, bueno, tú tienes dos hijos, una hija que ya está grande, 18, 19, y uno más pequeñito. Ella está próxima a cumplir la mayoría de edad y ya a pasar a una nueva etapa también. Justamente acaba de cumplir, Ursulita, el 8 de noviembre, ya a los 18 años, que todavía me parece mentira, porque creo que el tiempo pasa tan rápido que uno los ve todavía como unos... Exacto, yo la veo como la niña chiquita de la casa y ya me ves, imagínate. Y bueno, a mí me cogió del bebé que después, con nueve años de diferencia, entonces acá tengo por un lado la que es mayor de edad y por otro lado estoy enterita con elías que tiene nueve años. ¿Cómo hacía Mayra? Todavía me queda ahora. Claro, todavía me queda el conchito que es un terremoto de paso. Entonces, bueno, mi hija es súper independiente, ella es muy buena alumna, estudiante de medicina, súper responsable. Son dos mundos distintos, ¿no? Y obviamente uno trata de prepararse a futuro, pero yo ya me imagino el día en que se case llorando, o sea, yo ya me imagino la telenovela porque yo soy súper sentimental y realmente uno como madre siempre quiere tenerlos ahí, como dice la bombón, quisiera allí, pero obviamente me va a tocar en algún momento, pues, a soltar, de verdad, es la ley de la vida y obviamente respetar su decisión en el caso en el momento que ir a irse, pero definitivamente va a ser muy duro, ¿no? Carol, ¿cómo nosotros nos preparamos para eso? Sí, bueno, aquí se escuchan puntos de vista diferentes y me encanta porque así somos los papitos, ¿no? Tenemos diferentes formas, siempre con la mejor intención, con el amor más grande. Hay que reconocer que la vida tiene momentos de dolor. El dolor hace parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Como decía Miriam al inicio, si un hijo, por ejemplo, digamos, se va a ir a estudiar a Harvard, ¡qué felicidad! Porque es un sueño tan hermoso y se va a realizar y me duele porque deja su casa. Pero se convierte en sufrimiento cuando yo me empeño en decir estoy solo, no tengo más vida, me quedo acá. Mientras que si yo lo veo con las ganancias que va a tener mi hija o mi hijo como profesional, que va a tener su camino, que va a hacer sus propias alas, que yo lo guié cuando necesitaba, pues ese sufrimiento ya pasa a ser un dolor y el dolor es momentáneo. Entonces todo está en empezar a soltar y empezar a decir, ok, ¿quién soy yo también? Acariciar mi niño interior y reconocer quién era yo hace mucho tiempo, qué sueños me faltaban desarrollar. Pues este es el momento, tengo el tiempo, tengo esta iniciativa, voy a sentir esta tristeza porque me duele que se vaya mi hijo. Duele y voy a llorar y va a ser difícil, pero esto se va a transformar y voy a surgir. Es la ley de la vida y hay que darles alas y hay que darles permiso para que vayan y su hermano. Así es. Es la ley de la vida, mi señor Abúsula, pero a veces las mujeres, las madres, no aceptamos esa ley de la vida. Decimos, ¿y yo paría mi hijo y por qué tiene que irse lejos? Yo trataré de romper la ley como romper la constitución porque el amor de madre es eso. Mis hijos tienen que estar conmigo, donde yo estoy están mis hijos. Mira que tuve la oportunidad de que mi hija emigrara a España, como muchos hijos de nuestro pueblo viajaron a buscar nuevos horizontes. El aeropuerto sabe de las lágrimas que yo derramé, pues. Yo me le tiraba al piso, mía, no te vas, no te vas. Bueno, muchos reportajes me hicieron, yo me importé que la pestaña se me... ¿Qué decía tu hija, mía? ¿Qué decía tu hija? Mami, supera. Es lo primero que el esposo viajó. Y yo le decía, oye, maldito, no te vas a llevar a mi hija. Y él, no, pues suegre es que ya le sale la... ¿Cómo que sale la... cuando llevan a la esposa? Sí. La residencia. Y me lo tenían oculto cuando ella dice, mami, ya me toca salir. No, mija, ¿cómo usted se va a ir? Pero mi hijita, ¿qué más quiere aquí? Cuando le tocó ese día, es como que si la estaba pariendo otra vez. Yo decía, Dios mío, devuélveme a mi hija mi vientre. Yo me la meto otra vez acá en la barriga, por Dios. Mi hija se me va, por Dios. Y yo lloraba, gritaba, me arrastraba. No, yo decía, ojalá que le caiga, le falta algún papel, ojalá que le falte algo. Que no se vaya todavía. Y cuando fue ahí a la ventanilla del aeropuerto, yo iba rogando, imagínate. Ojalá que le salga algo malo, ojalá que le caiga. Dijeron, señora, que falta... Si es que esto no puede sacar, soy día, no. Mija, no, no. Mami, no, es que sí, yo tengo que ir. Y la vida que ella se movía para allá. Y me dijo, mi hijita, pero no vayamos a la casa. Pero así me convirtió en una criatura necia, torpe. Cuando ya la vi que partió, cuando se fue de la manga esa. ¡Ay, llévame, mija! Yo volví así, yo soy la bombón. ¡Mami, no te vayas! Ya te gritó, mija. Y lo maldecía, mi yerma, que era el maldito que te me iba a salir. Todo un millón de películas, la bombón. Te imaginas, y la gente era así. ¿Y qué le pasa a la bombón que se le murió? Y mija que se va de viaje, pero bombón tiene que alegrarse. ¿Por qué me voy a alegrarse? Y se va, mija, mija, mija. Bueno, la cosa es que se fue, quedé sin pestaña, llorando. Y me decía a mi otra hija, mami, no llores. Y usted ya llora feo. A mí no me importa. Que le van a grabar reportaje. Me gusta. Se fue, mija, pero ahora ya me la traje. Me la traje. Antecito de la pandemia, yo dije, viste, mija, gracias a Dios me la traje. Ahora está aquí conmigo. Me gustaría cerrar este panel con un mensaje de cada una de ustedes desde su experiencia y su sentir en particular en relación a este tema. Hay posturas diversas y eso es lo rico de nuestro planeta, que existan emociones distintas. Lo importante es que no nos afecte tanto, ¿verdad? Miriam, mensaje final. Yo creo que las madres, más que nada, deberían darle alas a los hijos. Siempre, como yo estudié fuera, los padres hacen independientes a los hijos. En Ecuador las madres no son así, no dejan a los hijos que sean independientes. Yo creo que deberíamos asumir esa cultura, esa forma de criar a los hijos, de que ellos se hagan independientes. Porque hay hijos, yo veo que hay hijos que ya son grandes. Mi cuñado, por ejemplo, es muy apegado a, antes que se vuelva la mamá, a la mamá. Y ahora a mi hermana y a mi mami. Entonces, no se desprenden de eso. Les cuesta independizarse. Ajá, les cuesta independizarse. Yo creo que para que los hijos progresen en la vida, creo que hay que dejarles que se independicen y que vuelen. Rocío. Bueno, son respetables todos los puntos de vista. Cada cabecita es un mundo distinto. Bueno, yo como mamá puedo decirte que en todo caso, mi experiencia con mi hija, al inicio cuando yo trataba de estabilizarme económicamente, hay muchos momentos que yo me perdí. A diferencia del día es que me cogí un poco más estable y he podido compartir mucho más ya con los dos, ¿no? En todo caso, atesorar todos los momentos. Yo creo que el tiempo pasa volando y aprovechar cada instante que podamos. Porque yo creo que la felicidad máxima son esos momentitos más que uno pueda atesorar económicamente. Que una casa, que un carro, eso es algo material. Pero lo que uno pueda sembrar en ellos y que el día que ya ellos sean independientes, ellos puedan tener esa réplica de una mamá. En mi caso, trato de darles el ejemplo de una mujer trabajadora que sin descuidar, obviamente, el trabajo, también se dedicó a ellos. Entonces, tratar de tener ese equilibrio creo que es lo más importante y darles el mejor ejemplo de vida, ¿no? Más que decirles, actuar y que eso sea el modelo a seguir para ellos. Bueno, definitivamente reconocer que el amor más incondicional que puede existir es el de padres a hijos. No existe otro amor incondicional así tan fuerte. Y una muestra de amor es, con los hijos, soltar. Es darles alas y confiar en ellos y decirles, ok, te guié y ahora eres tú el dueño de tu vida. Te doy permiso, eres libre, no te genero ese sufrimiento. Y siempre estaré aquí como un apoyo incondicional, como un apoyo emocional, cuando tú lo requieras. Pero, soltarles. Mayra, un mensaje cortito. El productor me dice, ya, ya. Eso me dijo como que si no hablas mucho. Bueno, así soy yo. Bueno, las palabras de la psicóloga son importantes como las de las compañeras. Pero me quedé pensando, acá maquinando, pensando, abrirle las alas y que vuelen ellos. Yo les abro las alas, que vuelen ellos, pero yo voy pegada en las alas. A ver, como cometa, como cometa atrás. Como rabo de cometa ahí y decirle, mi hijita, aquí estoy yo, aquí está su mamá. Por eso el hombre que esté con mi hija, que no se olvide. Que primero fui su mamá y después fuiste tú el marido. Y yo tengo que estar ahí. Y los tíos, es la bendición más linda que Dios nos puede haber regalado. Por eso, yo hubiese querido tener nueve hijos. Pero, ¿qué es? ¿Dónde sacarme la tela de cobre? Maravillosos son los tíos. Y vienen los nietos, pues. Claro. Ahí me quita. Gracias a mis panelistas. Lindo saber que hay opiniones diversas sobre diferentes temas. Lo que no cambia y lo que es igual es el amor incondicional de los padres. El otro día yo leí una frase que decía, si nosotros a nuestros hijos les ayudamos a que construyan alas tan grandes, nos toca permitirles volar y quedarnos abajo con los brazos abiertos, esperando que cuando decidan aterrizar, por un momentito, resaltaremos siempre con los brazos abiertos. Vámonos a darle paso a mi compañero. José Luis, que tiene más. Aquí estamos, para abrazarlo. Cuando tu avión aterrice, yo estoy aquí con los brazos abiertos, aquí en la pista. Eso. Para mí no ir a mis dos perros.